Pau Patrol, P de Pau Patrol. Perro empieza con P. La perrita piloto Sky surca las alturas. Pirata empieza con P. Arr. Compañeros, a Ruble le gusta actuar. Pelota empieza con P. A los cachorros les gusta jugar con la pelota en la playa. Pastel empieza con P. Toma una rebanada. Es un dulce bocadillo. Patrulla empieza con P. Los amigos de Pau Patrol comparten pasteles y golosinas en la fiesta. Y ya está. Y ya está. Y ya está.